Comenzamos Un sombrero bombín de unicel Si ustedes no encuentran el sombrero bombín Lo podemos usar de foamy O cartón corrugado Vamos a necesitar una campanita De unicel también chica Esta mide como unos 10 cm Es para hacer un volcán Lo vamos a decorar Vamos a ocupar pinturas En este caso café, azul cielo Pinturas acrílicas, rojo y amarillo Vamos a ocupar Pues en este caso Este es un paquete de Dinosaurios De diferentes Diferentes modelitos O diferentes razas Miren así vienen paquetitos Son unos paquetitos de plástico que vienen diferentes modelos Vienen con sus huevitos de Plástico pero podemos usar unos huevitos De unicel si no encontramos los huevitos de plástico Este lo conseguimos Y lo pintamos para que quede Vamos a ocupar A serrín decorado o pintado Para ponerle también A nuestro sombrerito Vamos a ocupar Un pedazo de acetato Una tira De 60 cm x 30 cm Del grueso Calibre 3 Para ponerle alrededor A nuestro sombrero Y aquí elaboramos Una palmerita con foamy Que se dobla Para acomodarle Y tenemos estas Estas florecitas Artificiales Este también le vamos a colocar Nuestra herramienta de siempre Y ya lo que vaya saliendo Una serie de luz Vamos a utilizar Porque le vamos a poner luz Así que Vamos a comenzar Y bueno También vamos a ocupar Un poco de Cinta doble cara Y pegamento blanco Esto es para pegar Nuestro acerrín La cinta doble cara Es para pegar Nuestro acetato Así que Pues comencemos Lo primero que vamos a hacer Nuestros sombreros de unicel Lo vamos a lijar Si tenemos Una lijita de agua De las más finitas Lo vamos a lijar bien Para quitarle las perezas Y matarle un poco el brillo Y lo vamos a pintar de café Y aquí ustedes a su gusto Le van a poner un Si encuentran algún animalito Pues de mar Entonces le hacemos Como un laguito Le pintamos en azul Para que ahí lo pongamos Y nuestro Nuestra campana La vamos a pintar primero De café también De mismo color Y después con nuestro silicón Una vez que secó Le vamos a poner así Como que lagrimitas Que sea lo que Como si fuera la lava No sin antes cortarle Aquí Esta partecita Y nos va a quedar huequito Entonces aquí Si ustedes quieren Le pueden poner una lucecita Lo que ustedes gusten Bueno una vez que ya secó El café Vamos a aplicar el rojo Donde pusimos el silicón Y luego Matizamos con amarillo Entonces Ya les muestro Como queda Ya habíamos adelantado Nosotros ese paso Porque ya hemos hecho Varios videos Donde pintamos el unicel Les muestro Como queda Y miren Así nos quedó Aquí ya está Pintar nuestro sombrero También lo pintamos Por abajo Y le pusimos Lo que va a ser El laguito Y nuestro volcán Y nuestro volcán A lo mejor no Es muy grande Pero bueno Es para ahorrar espacio Para poder Para poder acomodar Los animalitos Entonces ¿Cuál es el paso siguiente? Vamos a tomar Nuestro acetato Vean Ya tiene la medida Y vamos a medir Más o menos Que tanto le vamos a pegar Para eso con la regla Aquí más o menos Son como dos centímetros Lo que queremos pegarlo Si son dos centímetros Entonces vamos a hacer Lo mismo Dos centímetros Pero parejo Y ya está Lo pueden hacer con silicón Si Pero les va a costar Un poquito más Entonces mejor así Pegamento de contacto También le sirve Y entonces Esta va a ser mi parte De atrás Y miren La voy a colocar Al último acá así Y ya quedó Cuando yo ponga Este tubo Va a ser casi Al último Porque primero Voy a decorar El sombrero Para eso Voy a necesitar Ya lo que es Silicón caliente Ya pues vamos a calentar Nuestro silicón caliente Voy a ubicar Ahora Los animalitos Bueno Lo puedo hacer así Primero Todavía no pego El acetato Voy a ubicar mis animalitos Aquí están Este El volador Lo voy a poner por acá Así Y ahorita ya les muestro Cómo sería Si no lo pueden colgar Porque aquí no va a llevar tapa Pues con un pedazo de silicón Una tirita de silicón Lo pegamos Y ese va a quedar así volando Y ahora vamos a escoger Y ahora vamos a escoger Donde lo queremos ¿Si? Acá adentro voy a poner Este de mar también Voy a escoger Este dinosaurio El volcán Lo puedo echar un poquito más Para atrás Voy a poner Tres adentro ¿Ok? Entonces miren Así Si yo quiero Puedo levantarle un poquito Aquí mi volcáncito Le pongo un pedacito Nada más de este De silicón Precisamente Para que me levante un poquito Porque como está curvo Entonces le puedo poner Si no se le puede rellenar Igual con silicón Vamos a ver si queda Para que no esté bailando Miren ya quedó Aquí atrás Si ustedes quieren Le pueden poner Este Alguna planilla Que luego venden De De la era de los dinosaurios Ahí Le ponen como fondo Y les va a quedar más padre Bueno Ya sería Al gusto Ahora si Voy a pegar Ya viene hecho Mi volcán Ya lo voy a dejar Ahí el volcáncito A lo mejor están Un poco grandes Los dinosaurios Pero bueno La idea es que sea Así Que se vea bonito Pero primero voy a pegar El de mar De tal manera Que No le estorbe A mi acetato Por eso lo dejo Así Para poderlo medir Ahora voy a poner Este Así Paradito Luego Y luego Este igual Lo voy a pegar Si tienen alguna idea De De Un sombrero Lo que quieran ustedes Que tratemos de hacer Díganos Las dejen en sus comentarios Para ver Este Que tal nos queda Sale Este lo voy a pegar Al último Pero miren Este lo voy a poner acá Silicón Y va a ir acá Si de arriba Más o menos Le voy a calcular Donde lo quiero Este es un pedacito De silicón Y para que se vea Que está volando Ya solo lo pego Vamos a pegarlo A esta pieza De silicón Y como es transparente Pues No se va a notar mucho Pero lo vamos a poner Al último Miren va a ir acá Si Y este va a estar volando Nada más lo vamos a dejar Ahí que se seque Que se endurezca El silicón Ya para que Para que quede bien Ahora bien Vamos acá igual Entonces Mientras esto No lo estoy yo pegando No hay ningún problema Ok Entonces Ahora vamos a decorar El sombrero Por fuera Tenemos estos niditos Este era un nido completo Yo lo corte por mitad Más o menos Para que Eh Se amolde A nuestro sombrero Si Entonces No me voy a pegar Lo que es la mitad Nada más le dejo La libertad Para que Precisamente Este La base Vaya quedando Todavía no lo pego Porque falta decorar Por dentro Este Ponerle algunas Unas aplicaciones más Vamos a pegar La otra pieza También Ya pusimos el otro Por ahí estaban los demás huevitos Vamos a ponerlos Lo pegamos Vamos a acomodar ahora Nuestros dinosaurios Aquí de esta manera ¿Cuántos? Pues los que quieran ustedes Ponerle ya Ya es a su gusto En este caso Le estamos poniendo Tres por fuera Luego hicimos una Como palmerita De foamy Se la vamos a poner Por acá Si Ya después al último Ya podemos pegar esto Aquí en el acetato Pero ya hasta que Hablamos quedado De decorarlo Luego vamos a ocupar Estos Pedacitos de flor artificial Y los vamos a pegar Para eso voy a ocupar Un pedacito de foamy Diamantado Y le vamos a poner Alrededor de las hojitas Para que este Se sujete un poco mejor Bueno esto Ahorita no se preocupen Ahorita lo pegamos Al acetato Para no dejarlas muy altas Le reducimos un poco De las puntas Hacia abajo Y vamos a ponerlas Así miren Ahí está Entonces vamos a hacer Lo mismo con las otras Ahora si Ahora si Lo que ya puedo hacer Es ya quitar Precisamente Mi tubito Voy a pegar Voy a pegar Otras piezas Por acá Hacia atrás Miren Miren Ahí está Volvemos a Volvemos a acomodar Que quiere nuestro cilindro Lo acomodamos con mucho cuidado Al último ya nos vamos a aplicar Silicón ya cuando lo cerremos Pero lo hice para pegar Este otro dinosaurio Atrás Para que también Luz Luz Ahora bien Esta parte Ya está Terminada Se fijaron Se fijaron que rapidez Lo único difícil es Lo que nos quita un poquito de tiempo Es el sombrero Pintarlo nada más Ahora vamos a trabajar Tantito Con un poquito de decoración Vamos a utilizar un poquito de pegamento Un poquito de pegamento blanco Y vamos a ocupar Un poquito de acerri Pueden utilizar el color que gusten Pero bueno En este caso Nosotros tenemos Aquí en la tienda La serrín de colores Pero quiero usar el verde Si ustedes no encuentran de color Pueden ir a cualquier carpintería Pedirles que les venan O les regalen un poquito de acerri Y nada más con pintura acrílica Y un poquito de agua Lo pintan Y lo dejan secar Así los parcelinos Lo dejan secar Y después lo utilizan Por lo que vamos a hacer Es lo siguiente Voy a aplicar nada más En algunos lados Un poquito de pegamento blanco Así como que Irregularmente Vale Como que Fija que son unos arbustos Y vamos a aplicar Un poquito de acerri Y ahora más acudimos Y se va a quedar pegadito El acerri en algunos lados Nada más Así que le ponemos así Por donde ustedes gusten Lo acabamos Y ya les muestro como queda Y bueno Ya casi lo terminamos Ustedes le pueden poner más a su gusto Recuerden que solamente les damos la idea En la muestra Y ustedes lo pueden detallar a su gusto Ahora sí Lo que vamos a hacer Es Ya casi para terminar Vamos a pegar Nuestro volador Para que si lo sujetamos tantito Para que si lo sujetamos tantito Y después lo podemos poner poco a poco Esto ahorita lo vamos a pegar al último Ahora vamos a ver los detalles Y ahora más le voy a poner una serie Para que quede mejor todavía Pero vamos a probar que sirva nuestra serie Este es de colores Este es de colores Pueden ponerle cualquier otro color Este ya depende de ustedes A su gusto Y lo vamos a poner alrededor del sombrero Ya con calma Entonces ahora sí La voy a desenredar Y vamos a pegar de una vez Con silicón caliente Ya nuestro sombrero Con mucho cuidado Lo vamos a quitar Vamos a aplicar un poquito de silicón En las orillas Con mucho cuidado Por dentro primero Y la vamos poniendo silicón igual a las orillas Por fuera Ya para que quede sujeto nuestro sombrero Según yo ya quedó Miren ahí está El volador Y vamos a poner nuestra serie Vamos a desenredarla Y a la hora de colocarla Hay que prenderla Porque nos puede fallar Y el conector siempre lo vamos a dejar Aquí atrás La prendemos para ver que esté funcionando Y la vamos a pegar Y ya después empezamos a acomodar Aquí igual le podemos poner una decoración Vamos a ver cuál Para que este Pues se vea que es parte del sombrero En este caso Pues es para Para niño Vamos a escoger un tono Y ese tono se lo vamos a acomodar Aquí tenemos este listoncito diamantado Y se lo vamos a acomodar Pues ya con nuestro silicón Lo vamos a pegar Y bueno Y bueno Pues hemos terminado Un sombrero Loco Sencillo Económico Por cierto Porque los animalitos Los animalitos El paquetito Costó 25 pesos 30 pesos Y el sombrero Y lo demás Ustedes más o menos Se van a gastar Como unos 150 pesos Más o menos Obvio Pero si ya tienen pinturas Tienen los demás Pues les sale más económico Y pues la serie La serie de filas Que es lo que más le va a arretar un poquito el costo Pero les sale económico Ustedes si deciden venderlo Pues este Este sombrero Se vendería como en 350 Entonces tienen una ganancia casi del 100% O un poquito más Así que esperemos les haya gustado Esta idea del sombrero loco La pongan en práctica Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!